Amigos y familiares repartidos por todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí viene la cuarta parte de este viaje por Islandia. Espero que no estén aburridos. Yo lo estoy pasando súper súper bien por acá. Realmente este paisaje que ustedes pueden ver detrás mío de lava. De lava. Estoy aquí en medio de la lava. Es solamente de este país. Y detrás de mí, naturalmente, tengo un lago termal. Tiene mucho azufre. Se siente el olor. Pero es fabuloso. Pásenlo bien y disfruten esta cuarta parte. Para mí, los viajes son siempre descubrir. Descubrir y ver nuevas cosas. He llegado a un lugar que se llama El Raum. Y, lógicamente, ustedes pueden ver de atrás este paisaje totalmente nuevo. Es un paisaje que se llama Moss. Creo que se llama Muscos. Los muscos. Y son kilómetros y kilómetros de muscos que están sobre las rocas. Lleva más de 400.000 años aquí en este sector. Imagínense la cantidad de tiempo. Y es algo totalmente nuevo. No lo había visto tampoco. Como muchas cosas en este país. Que es un país, entre paréntesis, de contrastes. Y que quiero también que conmigo lo vayan descubriendo más y más. Porque yo estoy muy emocionado con todo lo que estoy viendo. ¡Miren! Acabo de llegar aquí a Panadal Dupur. He recorrido un par de kilómetros, solamente. Un par de kilómetros. Ya 100 kilómetros. Y ustedes han visto cómo se ha cambiado el panorama. Cómo se ha visto todo el paisaje. Y ahora detrás mío tengo un importante glaciar. Que es naturalmente muy grande y protegido también aquí en Islandia. Una de las cosas que más me llama la atención en este país son los cambios de paisajes que se pueden ver. En estos momentos ustedes pueden ver, estoy encima de una flora que no conozco. Que es completamente nueva. Y si yo me voy por otros caminos, me veo los otros caminos que yo hacía. Una vez que había solamente lava. Era increíble. Y ahora por primera vez estoy tan cerca de un glaciar. Nunca, nunca había estado tan cerca de un glaciar. Incluso me podría ir caminando para allá. Pero tengo que llegar a mi lugar. Me quedan todavía 70 kilómetros por camino. Y ha sido un descubrimiento enorme. Me ha gustado muchísimo. Como lo he venido contando durante todo este trayecto, los cambios de panorama y de paisaje son enormes. Ahora me he tenido que poner una chaqueta para estar un poquito bajo eso. Hemos llegado al Glacier Lagoon. Allá atrás tenemos la costa. Detrás tenemos las montañas. Y aquí tenemos un lago con hielo. Tenemos también los glaciares. Quiero que vengamos a verlo porque para mí también es muy interesante. Ustedes pueden ver ahora aquí en el suelo, es árido. Miren, 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 no puede ser posible. Miren, 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 miren bien, este país es un país realmente de contrastes y estoy aquí en el Yaku Saloon, es un lago de glaciares ahí está el glaciar, y ustedes se dan cuenta aquí estamos en el mar el mar está al otro lado de esta montañita que está acá, ahí están las montañas el mar está detrás de esta colina, perdón y tenemos aquí un lago increíblemente bello no lo puedo creer, me tuve que abrigar como les dije, hace mucho frío yo siento las manos heladas, y claro, tocar el agua que ya lo hice es horrible, porque está muy muy helado pero esto es el país, y me interesa mucho descubrirlo más creo que íbamos a hacer un tour, también ahora en un bote y meternos para allá para ver qué más cosas hay allá al fondo pueden ver, hay un tour de kayak acabo de ver una foca, pero no estoy seguro que pueda ser posible que haya una foca aquí por eso no quiero asegurarlo, pero no estoy loco se ve mejor ahí para aquellos que atreven a andar en esto estaba al otro lado, donde está el lago y ahora vengo a este sector donde está el mar aquí es exactamente lo mismo bueno, tenemos la arena completamente negra y aquí están los glaciares también en el mar para aquí les digo la cantidad de turistas que hay fíjense la mirada que hay, de aquí estoy en el mar y de atrás se ven los glaciares, es la montaña esto es impresionante miren el hielo está aquí en la playa como lo dije antes, el contraste es inmenso en este país aquí pueden ver ustedes los glaciares que realmente vienen desde allá y vienen por un río, por un río que se conecta con el mar y llegan a este sector donde quedan sin derretirse aquí hace un frío para qué les digo y yo sé que estoy de vacaciones de verano pásalo bien he llegado al Yaku Saloon otra vez un poco más temprano, no hace tanto frío ustedes se pueden dar cuenta, les quería contar solamente que este lago es una combinación de agua salada y agua dulce el agua dulce va saliendo de allá de los glaciares y el agua salada entra por este puente que ustedes ven por aquí que está conectado con el mar y hace que la combinación de esta agua sea muy especial este lago jamás se va a congelar gracias a la sal que contiene es uno de los más profundos que tiene esta y el más grande que tiene Islandia son 200 metros hacia abajo y contrasta también con la montaña que está arriba que está allá, que no se ve por las nubes que son casi de 2.000 metros es un lago bastante interesante y tiene 15 kilómetros cuadrados de superficie mira lo que está pasando detrás es algo que no ocurre muy seguido mire lo que pasa, lo que está viendo es increíble y yo lo estoy filmando esto es completamente nuevo, ¿verdad? ¿no has nunca visto eso antes? ¿no has nunca visto eso antes? ¿no has nunca visto eso antes? vamos a hacer un viaje en bote por esos glaciares que están acá atrás y nos vamos a seguir en un bote en subio primera vez que lo hago tan bien nunca hay que olvidarse de eso la primera vez es importante hacerlo bien ¡vamos! hemos entrado al agua hemos entrado al agua, hombre hemos entrado al agua tengo que decir que es súper divertido el agua es 1.000 años wow el agua viene de la glacia estamos acercando a la orilla una vez nos estamos acercando a la orilla una vez miren eso es un gran marido Miren, eso es increíble, ustedes pueden ver aquí a las ovejas que están tratando de cruzar la calle Y todo el mundo está provocando, miren Es muy divertido Esto es típico como Heide Miren, eso sí que está lindo Bien amigos, se acabó este cuarto video Ahora viene el último, lo estoy preparando Estoy en una granja en estos momentos acá en Islandia Donde estoy durmiendo y viendo la naturaleza de otra forma Y yo también lo voy a mostrar en lo que viene Espero que no se hayan aburrido Y nos vemos luego, pásenlo bien, chao Gracias por ver el video